Financiera Comultrasan y la Fundación Comultrasan llevó a cabo la entrega de elementos de bioseguridad para personal médico en Santander. La Fundación Comultrasan agradece las donaciones realizadas por la Embajada de Corea y la Federación de Cooperativas de Corea del Sur, en la cual hoy tenemos la oportunidad de llegar al Hospital Universitario de Santander y al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca con más de mil elementos. Lo que hace hoy la Financiera Comultrasan es darle un incentivo a nuestros cuidadores, que son los que están allá todos los días frente a la pandemia. La donación constaba de trajes de bioseguridad y guantes que contribuirán con el cuidado del personal médico. Súper importante para la institución. Yo creo que muchas instituciones o muchas empresas a nivel nacional y yo creo que internacional deben tener en cuenta estos ejemplos de solidaridad. En la Fundación Comultrasan estamos comprometidos con la región, con la protección de la vida y la salud de todos los santandereanos.